Música La llevó a Gran Fortuna Bueno, se utilizó más con respecto a su última Pero el regalo de este servidor Gabriel Villa, la joven de la cancha Va a ser este número 6 Música Hoy se sellará el 5 y 6 Nacional Y también el Internacional ¡Partida! En la primera competencia del programa en Rancho Alegre La salida fue bastante pareja De inmediato Papá Mateo Con su velocidad salta a tomar el primer lugar Persigue Minister Trail desde el segundo Se acomoda a dos cuerpos Mientras tanto en el tercero busca la baranda Straight King En el cuarto lugar King Cocoa Dejaron a Cifali En el último puesto están cubriendo los primeros cuartos Cuatrocientos metros Es la primera competencia del programa Veintitrés los primeros cuatrocientos metros Va duro este caballo Papá Mateo en la punta Domina Papá Mateo Su compañero El caballo Mini Sentry Lo controla a dos cuerpos Mientras tanto King Cocoa Se acerca muy bien desde el tercero Y mejora Luego está avanzando El caballo Straight King Y Cifali está lejos en el último puesto Papá Mateo Dispara en la punta Tres, cuatro cuerpos de ventaja Cuando giran la última curva Entran en la recta final Dejaron Cuarenta y cinco para ochocientos Domina Papá Mateo La primera carrera Viene avanzando Minister Trail por dentro Para el segundo King Cocoa busca el tercero Pero Papá Mateo Está dominando la carrera Minister Trail conserva el segundo Ciento cincuenta para el final De punta a punta De extremo a extremo De principio a fin Se los trae Papá Mateo En la reinauguración de Rancho Alegre Ganó Papá Mateo Número dos Segundo Minister Trail Tercero está entrando King Cocoa Cuarto Straight King Último Cifali Mis amigos el caballo Papá Mateo Atención Golpeada la yegua icónica Retirada Serán tres Y se dio la partida En la segunda del programa La salida fue bastante pareja Rápidamente Ocean Drive Con velocidad a tomar el primer lugar Flor Queen la persigue Se acomoda el pescuezo En el segundo lugar Mientras tanto Stattel y Gair Está avanzando para el tercero Retirado el dos Iconica Retirado el cinco Minister Gair Están cubriendo los primeros Cuatrocientos metros Y Flor Queen Se fue al frente con claridad Domina Flor Queen Pescuezo al frente Sobre Ocean Drive Que corre en el segundo lugar Y muy lejos está la yegua Y muy lejos está la yegua Stattel y Gair Faltando 500 metros para la sentencia En la segunda carrera en la segunda carrera del programa Ganó Flor Queen Por la parte exterior de la cancha Su compañera querida mía Entre las dos va a Carolina del Norte Ubicada en el tercer puesto En el cuarto lugar La otra tornilla Testarosa Detrás intenta Gunder Goman de acercarse En el penúltimo Están dejando a la yegua Little Smile Y está en el último puesto Catira Real Están cubriendo los primeros Cuatrocientos metros Veintiséis segundos Tres quintos Está dominando Giorgia La carrera Presiona Querida mía Presiona Catira Contra Giorgia Mientras tanto En el cuarto Testarosa En el quinto Gunder Goman Las otras no cuentan Cuando vienen a la última curva Se entregó la yegua Giorgia Aprovecha Carolina del Norte Y también Querida mía Para descontar terreno Y pasar Al primer puesto Está Carolina del Norte Dominando Querida mía Corre mucho Por la parte de afuera Y allí está la lucha Querida mía Por fuera Carolina del Norte Está por dentro Están las dos Cabeza a cabeza Viene volando Testarosa Para el tercero Vuelve Carolina del Norte Por dentro Regresa querida mía Aquí está la raya Carolina del Norte Va a ganar Ganó Carolina del Norte Número seis La yegua Del doctor Carmelo Lucio Obtiene la victoria Segundo querida mía Tercera Testarosa En el cuarto lugar Está llegando Little Smile Luego Wonder Woman Penúltima Giorgia Última Catira Real Mi gente Y eso se fue Mujer No le bajamos Más nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la mujer atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! Técnic Hípicos Atención Disposición reglamentaria Retirado al siete Se dio la partida En la primera válida Para el cinco y seis salida pareja, Play Baby a la delantera Pen Happy presiona por la parte interior, viene avanzando Bilingüe, en los metros finales también San Antonio Play Baby está dominando, Pen Happy presiona por dentro San Antonio y también Bilingüe pero Play Baby está sola en la punta les gana el 2, Play Baby avanza Pen Happy con Bilingüe para el segundo, ganó el 2, Play Baby segundo el 1, Pen Happy en el tercero en la raya, Bilingüe con San Antonio luego está llegando el número 6, Managar más atrás el 3 Crazy Horse en el penúltimo Baby a lo último, Héroe Dorado partida la salida es muy mala para el ejemplar la gran Camucha y allá se quedó tumbó al jinete, tumbó al jinete la llevó Apocalypse Queen, viene de inmediato a la punta Shigo Suat con buena velocidad ataca Cunhiña Pegasus para el segundo lugar Lady Ghost se acomoda en el tercero, en el cuarto lugar viene Raze y está quedando la gran Camucha en el último puesto rodó el jinete de Apocalypse Queen y fue retirada el ejemplar Marose, están cubriendo los primeros 400 metros, 26 los 400 iniciales está dominando el Shigo Suat la carrera, el Shigo Suat está en la punta Cunhiña Pegasus la controla a un cuerpo y medio desde el segundo lugar, mientras tanto se acerca Lady Ghost para el tercero en el cuarto lugar Raze y en el último está la gran Camucha cuando vienen a la última curva Shigo Suat está al frente cuando entran en la recta final domina Shigo Suat, Cunhiña Pegasus sigue insistiendo por dentro Lady Ghost se asoma por la parte interior de la cancha lo mismo hace la yegua Rey domina Shigo Suat la segunda válida ataca la yegua Cunhiña Pegasus por la parte interior y Lady Ghost contra la puntera dominando Shigo Suat insiste Cunhiña Pegasus, Cunhiña Pegasus contra la puntera, Cunhiña Pegasus contra Chigo Suat, Cunhiña Pegasus por dentro sobre la raya pasó, ganó Cunhiña Pegasus en el segundo Chigo Suat en el tercero está llegando Raze, cuarto Lady Ghost última la gran Camucha revista HBD hipismo venezolano al día el mejor y más completo retrospecto en la actualidad acá que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos su revista HBD un producto que llegó para quedarse síguenos en nuestra página web www.revistahbd.tk y consulta nuestros planes acomodaron ya en definitiva Catire Will partida en el clásico hipódromo internacional Rancho Alegre temporada oficial 2022 partió mal que bárbaro y está quedando último pero bastante cerca la velocidad en los primeros metros viene a mostrarle el tornillo Hispania y destaca al frente ataca por la parte interior de la pista Ice Park va en el segundo lugar en el tercero bien ubicado el ejemplar American Stone que bárbaro se recuperó y ahora de viaje pasa al segundo posteriormente Catire Will detrás se intenta descontar ventaja Sky Who dejó a Gran Gustavo en el último puesto mil metros para la sentencia en el clásico hipódromo internacional Rancho Alegre 2022 que bárbaro se faja a pelear con Hispania por el primer puesto que bárbaro está dominando pero Hispania lo pelea y otra vez Hispania el primer puesto el tornillo se va al frente con dos cuerpos en el segundo que bárbaro en el tercero viene avanzando Catire Will en el cuarto lugar a Hispania junto con American Stone y luego intenta descontar terreno el caballo Gran Gustavo están faltando 500 metros para la sentencia Hispania dominando la carrera tercera válida para el 5 y 6 entran en la recta final Hispania luce firme en la punta viene avanzando para el segundo que bárbaro ataca Catire Will en los últimos metros también a Hispania pero Hispania está solo en la punta dominando Hispania el clásico hipódromo Rancho Alegre ahora Catire Will ensaya su atropellada por la parte interior Catire Will contra el puntero Catire Will inmenso pasó el del doctor Carmeloruncio ganó Catire Will segundo Hispania tercero a Hispania junto con Skyhub luego que bárbaro Gran Gustavo American Stone último partida la salida es mala para Mr. Dago allá quedó dando brincos último viene de inmediato por la parte central el 5 espacial en velocidad y toma el primer puesto el de Victoria lo persigue por la parte central va a medio cuerpo Costeño bien ubicado en el tercero en el cuarto lugar viene el de Kumana el jinete levanta y allí queda en el cuarto lugar luego intenta descontar terreno el ejemplar Kyber Star están dejando a Mr. Dago en el último puesto están cubriendo los primeros 400 metros es la cuarta válida para el 5 y 6 nacional está dominando espacial la carrera espacial está en la punta con Alexis Riva presiona Costeño desde el segundo mientras tanto va el de Victoria en el tercero y en el cuarto lugar el de Kumana en el quinto se asoma Kyber Star cuando vienen a la última curva Costeño pasa a dominar espacial se resiste cuando entran en la recta final dominando Costeño espacial de nuevo contra el puntero espacial contra Costeño Costeño está al frente sigue insistiendo espacial contra el puntero viene avanzando para el tercer puesto el caballo el de Kumana con el caballo Kyber Star pero domina Costeño la carrera Costeño está en la punta dos cuerpos sobre espacial Costeño el pupilo de José Jaramillo al frente ganó Costeño número dos segundo espacial tercero el de Victoria en el cuarto lugar Kyber Star en el quinto Mr. Dago último el de Kumana Vox Express tu tienda online de confianza compramos y te hacemos llegar los productos de tu preferencia directo desde los Estados Unidos a Venezuela entregas personalizadas en Valencia San Diego Huacara y San Joaquín envíos a nivel nacional Vox Express siempre contigo partida en el derby internacional cuarto de milla viene el sucesor play el duque a pelear por el primer puesto interviene en la pelea extranjera por la parte central el duque está dominando el duque adelante ataca sucesor play también extranjera por la parte interior pero el duque está solo en la punta el de Salvador Giordano está ganando el derby de cuarto de milla el duque adelante con lunar ganó el duque segundo extranjera tercero brisas de oriente cuarto sucesor play en el quinto de Black Mamba Bella Rock último señoras y señores el duque se impone en el derby invitacional para cuartos de milla velocidad pura victoria retirado Manzana de River partida en la de cerrar el programa en Rancho Alegre largó mal de Powerful viene Illjet en velocidad y toma el primer puesto Hawk Security a perseguirlo por la parte interior mientras tanto europeando está tercero Zambuco cuarto en el quinto intenta descontar terreno el caballo Money Champion mientras que en el último puesto está de Powerful están cubriendo los primeros 400 metros está dominando Illjet la carrera Illjet está en la punta sacó 7 8 cuerpos de ventaja en el primer puesto Illjet dominando el caballo joropeando va segundo y Hawk Security tercero en el cuarto lugar Zambuco en el quinto Money Champion y sigue de Powerful en el último puesto 500 metros para la sentencia última del 5 y 6 nacional en Rancho Alegre con Illjet escapado en la punta Illjet gira solo la última curva entran en la recta final en la sexta válida para el 5 y 6 Illjet está dominando se acerca desde el fondo el caballo Hawk Security viene para esa posición en el tercero está avanzando el caballo Zambuco con joropeando pero dominan la carrera Illjet se les viene de punta a punta de extremo a extremo de principio a fin Illjet cierra el programa de reapertura de Rancho Alegre ganó Illjet número 6 segundo lugar Hawk Security tercero Bonichampion cuarto joropeando quinto Zambuco de Powerful tal como salió último ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!